¡Golombiao! 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 Con Golombiao lo que queremos es que ellos conozcan de nuevas posibilidades para que ellos participen en un nuevo entorno conociendo nuevos compañeros y así ha sido. Es importante que los jóvenes aprendan valores y que aprendan que el fútbol no es solo competencia. En Golombiao ellos perciben más que un juego la oportunidad de interactuar con otros jóvenes, aprender culturas aprender nuevos hábitos a través del deporte. Lo que nos permite este evento es cómo socializar con demás personas que no conocemos, como de otros municipios, de otros departamentos teniendo en cuenta que tenemos que respetar la opinión de los demás para que nosotros también nos respeten. ¡Golombiao! 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 ¡Golombiao!